miren aquí están ya todos los calarios que hemos sacado ya todos ellos este vamos a hacer como les dije yo nuevamente el mantenimiento vamos a ir revisando plantita por plantita y yéndola ubicando en el lugar si es que necesita un trasplante ya necesito un trasplante de pronto pues se lo hará y si no pues simplemente lo ubicaremos en los bebidos estantes vamos a trabajar el mundo de la nena australiana este de pronto ustedes me dirán y como sé yo que hay que hacerle mantenimiento a mi plantita ya como les dije hace un momento ya todo lo que es la materia orgánica pues se va descomponiendo y se va quedando inhala entonces nosotros aquí ya esta macetita ya pues ya está quedándose vacía no está quedándose vacía y vamos a colocarle aquí la tierrita que hace un rato les mostré entonces vamos a irle poniendo ya para que así nuestra planta pues se ponga mucho más hermosa lo único que hacemos es que colocamos cogemos las hojitas y procedemos a coger el abono o la tierra aquí ya le colocamos así ya vamos a dejar no vamos a llenarla hasta el tope vamos a dejarla hasta aquí nomás por qué razón porque si la llenamos hasta el tope cuando nosotros regamos el agua se nos va a regar toda la tierra va a salirse la tierra entonces no aquí la vamos a dejar así ya entonces aquí como vemos pues las hojas están bien ya las hojas están bien no necesitan nada están bien es cuando nosotros vemos pues que las hojitas todavía están están verdes están bonitas ya entonces ahí sabemos que nuestra plantita si está bien vamos a ver el caso acá de cómo vamos nosotros a saber que la hojita ya no está bien que no vale mire por un ejemplo esta hojita ya se ha dañado de pronto puede ser este alguna babosa que se comió o simplemente se dañó con el viento ya entonces normalmente a los calarios ya uno se los reconoce que sus hojas ya no están bonitas ya como vuelvo perdón vuelvo a decirlo ya no están bien cuando sus hojas están así se caen no quiere decir que ya ellas están un poquito viejitas entonces aquí nosotros vamos a proceder simplemente a cortarlo ya las vamos a cortar eso se llama también una poda ya otra cosa que también puedo ver aquí que es esta mancha de aquí esto es por el exceso de lluvia ya el exceso de lluvia ha hecho que caiga este honguito entonces nosotros vamos a retirar estas hojas y de paso también pues vamos a fumigar porque la voy a fumigar y para que la voy a fumigar los calarios son plantas que les encanta bastante a la mosca blanca o a unos bichitos que no sé si ustedes de pronto pueden ver unas pequeñas mosquitas bien chiquititas casi no se las ve ya ellas proceden siempre a estar debajo de las hojas y los calarios pues son plantas que les llama bastante la atención a ellas para esconderse entonces yo voy a retirar estas hojas que están más altas ya porque si nosotros vemos son hojas que están negras ya hojas que están con hongo entonces yo lo voy a retirar para que de esta manera toda la fuerza de la planta se centre únicamente en sacar nuevas hojas ya entonces voy a proceder a quitar las hojas larguitas ahora me dirán pero y por qué no las cortas desde abajo no las voy a cortar desde abajo porque desde el lado de ellas desde donde está la plantita pues la hojita perdón vuelve nuevamente a salir otra entonces voy a quitar todas estas que están más largas ya que son aquellas que como digo están con hongo ya y así yo le doy para que para que estas hojitas que están saliendo aquí miren hojitas nuevas tengan mucho más fuerza y así la plantita se centre y aquí tenemos un poquito de maleza en el lechito que salido que lo vamos a poner por ahí ya entonces mire aquí nosotros tenemos nos damos cuenta pues que esta plantita le vamos a echar un poquito de este insecticida ya yo se utilizo en algunas plantas insecticidas no todos los productos orgánicos a veces son sirven en este caso este producto que yo estoy utilizando es específicamente para la mosca blanca si usted va y compre un agroservicio usted puede pedir algo para realizar el mantenimiento de su jardín que le sirva para la mosca blanca ya entonces usted viene y le coloca como vieron que yo coloque hace un momento esto no le va a causar igual a la planta ningún daño usted sólo lo coloque en la tierra ya y lo coloca debajo de las hojitas para que eso se quede allí ya a ver de pronto hay un miedo también este que es un caso la tijera se me fue mal y le corte todas las hojas ya si le corto todas las hojas no pasa nada no es que su planta se va a morir usted dice ahora sí ya se murió como decimos nosotros ya quedó totalmente pelona no no pasa nada ella va nuevamente a regresar va a retoñar ya igual los caladios son plantas que en algún momento se van a encontrar en reposo quiere decir que todas sus hojas se van a caer ya todas sus hojas se van a caer y ellas quedarán ya les he demostrado por ahí tengo una plantita que está así ella después nuevamente se recupera es por eso que nosotros hacemos esto del abonado o colocarle pues tierra nueva para que así aportemos nuevos nutrientes nuevos minerales a nuestra plantita y así nuestra plantita se ponga nuevamente bonita ya las veremos de aquí dentro de un mes estas plantas van a estar nuevamente hermosas ya entonces aquí seguimos con otra plantita más ya aquí también mire en esta de aquí esta de aquí tiene hace poco de que la puse en esta maceta ya esta planta fue que la traje del vivero bugambilia ya de allá miren esta hojita ya está un poquito así agachadita quiere decir que ya ella no tiene mucha fuerza entonces lo único que yo vengo es que la corte ya y no pasa nada aquí coloque unas hojitas de unas suculentas para ver si un paso se prende ya entonces lo único que hago es eso y después ya las procederé a regar cuando ya las coloque en el respectivo mueblecito entonces vamos estas que ya están vamos a irlas colocando ya vamos a irlas colocando aquí después le daremos pues este rieguita a nuestras plantas vamos a irlas colocando y le vamos también después ya cuando ya estén colocados vamos a ir pasando una limpieza ya seguimos pues nuevamente con más plantitas por acá vamos a ver otras más ya vamos a sacar así mismo vamos de dos en dos vamos a ir vamos a asociarnos un poquito esta maceta también pues miren está así mismo ya la tierrita ya se ha consumido bastante ya se ha descompuesto entonces hacemos lo mismo le coloco este de paso lo conmigo y le pongo en la parte miren en este momento se están levantando ahí las mosquitas blancas ya entonces yo lo único que hago es que lo conmigo y así ellas se van a ir entonces aquí estoy viendo que sale un nuevo retoño miren si ustedes observan aquí de la misma hoja ya sale una nueva hoja entonces es por esa razón que yo no le puedo cortar al ras porque de pronto en ese en esa partecita está brotando una nueva hojita entonces yo la cortaría no entonces yo por eso siempre las corto arriba para que para que de esa manera tenga pues el respectivo lugar y espacio para que la plantita nuevamente bote una nueva hojita entonces como veo que hay una nueva hojita no voy a tapar esa nueva hoja lo único que voy a hacer es que voy a colocar la tierrita hasta donde no toque esa hojita nueva ya lo toque esa hojita nueva ya yo la coloco así coloco el abono ya esta tierrita y lo pongo allí y ya está ya aquí tenemos otra acá tenemos otra que también es el mismo caso miren esta de aquí también está lo mismo le ha caído este honguito entonces vamos a proceder igual a cortarlas vamos a cortar esas hojas feas ya y la vamos a dejar ahí para que nuestra plantita pues se ponga nuevamente linda y vemos otra hojita ya si vimos esa plantita cerrado estaba con bastantes hojas no entonces comenzamos a cortar y ya casi no nos queda nada y nosotros diciendo ay no ya me voy a quedar sin planta no nuevamente como les digo va a salir nuevas hojas y gracias a la tierra pues que le vamos a colocar pues van a tener mucha más fuerza para volver a regalarnos nuevo follaje bueno amiguitos les hago una invitación a los que de pronto deseen saber un poco acerca de los insecticidas que yo utilizo aquí obviamente no utilizo muchos pero si unos cuantos cuando ya la la plaga pues es un poquito fuerte entonces utilizo insecticidas de ahí por lo general también utilizo insecticidas orgánicos ya entonces si ustedes desean saber mucho más acerca de los insecticidas los invito a que me dejen en sus comentarios mensajitos para hablar acerca de esos insecticidas bueno vieron lo fácil que fue realizar el mantenimiento a nuestros hermosos calarios ya yo creo que más o menos me debe haber demorado una hora en realizar el mantenimiento pero como ustedes se dan cuenta son bastantes no entonces de pronto tal vez por planta me demoraría que sea un minuto normalmente el mantenimiento para estas plantitas este puede ser cada seis meses no requieren de mucho cuidado como les digo nuevamente les invito a que se hagan a estas hermosas plantitas porque no porque son muy 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 bonitas tienen un gran colorido ya entonces si de pronto eres nueva y deseas tener un jardín o deseas tener plantitas en tu casa pues te invito a adquirirlas adquirir calarios puedes encontrarlos en cualquier vivero preguntas de pronto este calarios obviamente no vas a encontrar la variedad que están aquí estos vienen de diferentes partes del ecuador hay unos que vienen del oriente otros que vienen de manaví otros que vienen de otras partes de machala también entonces hay de diferentes partes que para que se encuentren aquí en mi jardín entonces pues te invito a que te animes a que siempre pongas sobre todo tu tranquilidad mental porque este es muy a veces muy estresante salir de trabajo créanme que yo yo comprendo mucho eso ya cuando nosotros disculpe el ruido los vecinos están haciendo también el mantenimiento a su techo entonces estresante no les digo este a veces salir de trabajo cansados los quehaceres de la casa los niños pero creo yo que una de las mejores terapias que puede haber para salir de ese estrés de ese cansancio de ese agotamiento físico es esto disfrutar de las plantas porque las plantas este nos van a llenar de alegría de vida nos va a compartir su vitalidad y que mejor cuando nosotros vemos que una nueva hoja un nuevo brote ha salido pues no entonces eso nos va a llenar a nosotros de mucha de mucha felicidad de mucha alegría así que les invito a compartir este este videito con personas que de pronto les pueda servir de mucha utilidad no se olviden suscribirse darme me gusta compartir activar la campanita y sobre todo dejarme tus comentarios que eso me van a ayudar de mucho para seguir creciendo y ayudando a personas que quieran iniciarse en este mundo plantil muchísimas gracias soy adriana vera del mundo de la nena australiana cuídense mucho chao chao y